Blooming solamente ha sumado un punto en sus dos primeros partidos como local en la temporada 2021 de la división profesional. El presidente de la academia Juan Jordán ha ratificado su apoyo al cuerpo técnico bajo el mando de Eduardo Villegas. El presidente de Blooming manifestó que brindan total respaldo a Eduardo Villegas. En ningún momento se ha pensado que él deje el cargo. Si bien ayer él hace un gesto que lo conversamos, pero es un gesto donde él dice que él tiene culpa de muchas cosas que han sucedido. Ellos son hombres de fútbol, ellos están acostumbrados y nosotros hemos hecho un proyecto, una apuesta y vamos a continuar hasta el final. Eso sí, no ocultó que hay jugadores que están en un bajo nivel. Que son altibajos, son altibajos. Pasa hombre, pasa en los mejores jugadores del mundo. Entonces hay que esperar, hay que esperar que se recuperen y ese es el trabajo de Eduardo y su cuerpo técnico. Informó que Nelson Orozco podría jugar en el exterior, toda vez que hay equipos de Venezuela y Chile que quieren comprar al delantero de 21 años. Hay un jugador del club, formado en el club, que en este momento es pretendido por un club grande del exterior, precisamente de Venezuela. Un club reconocido y tenemos que tomar la decisión hoy día.